Gente, en este vídeo vamos a hablar del palo que le ha dado Javier Tebas al Barça por el tema económico. Vamos a ver cuándo puede darse la vuelta del público al Camp Nou y un par de noticias sobre Leo Messi que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificación. Antes de entrar en ese par de noticias sobre Leo Messi vamos a hablar de los siguientes fichajes que tiene planeados el Barça a día de hoy. Vamos a hacer un equipo muy competitivo. Ya lo estamos viendo con las incorporaciones de García, Agüero, Emerson y de otros jugadores que están a punto. Eso antes de anunciarse la llegada de Depay. Durante una entrevista concedida a La Vanguardia, el presidente del Barça, John Laporta, comentó estas palabras y dejó claro que la directiva culé trabaja con la firme idea de seguir mejorando el potencial de su plantilla. En su edición de hoy el diario Mundo Deportivo tira de este hilo y apunta que son entre 2 y 3 fichajes los que aún pretende cerrar el dirigente. El más urgente el de un centrocampista con un coste similar a Jorginho Wijnaldum, futbolista que tras coquetear con el Barça acabó sucumbiendo al poder económico del PSG. Asimismo los culés también anhelan el aterrizaje de un nuevo lateral zurdo que pueda competir con Jordi Alba. Eso sí, su contratación queda a expensas de la previa marcha de Junior Firpo, carrilero que no ha logrado ganarse la plena confianza de Ronald Koeman. El internacional español José Luis Gaya es el gran anhelo, pero la negociación con el Valencia se antoja complicada. El tercer fichaje quedaría a expensas de las salidas que se produzcan. Los técnicos ven con buenos ojos la llegada de un nuevo central y un delantero centro, pero en ambas demarcaciones existe ahora mismo un claro excedente. Para la primera se cuenta con 6 especialistas, mientras que para la segunda son hasta 8 los futbolistas que podrían competir por 2 o 3 puestos. Por tanto chicos, estos podrían ser los próximos movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y uno de los episodios más brutales de su carrera deportiva. A medida que se acerca al final de su carrera, Leo Messi sigue recibiendo halagos por lo hecho a lo largo de todos estos años. Una leyenda italiana como Alessandro Nesta destacó el 4-0 del Barça al Milan en la Champions de la temporada 12-13. Comentó lo siguiente Nesta. Se había ido 10 veces en 10 minutos y yo estaba empezando a entrar en el partido. Tenía 37 años. Reconoció a Caciotari Brutti, el mítico exdefensa del Milan y de la selección italiana. Nesta destacó una acción como clave en el comienzo de aquel partido y dijo Le di una patada y caí al suelo muerto de cansancio. Cerré los ojos y al abrirlos, Leo estaba como si tal cosa, ya intentando levantarme. Eso me destruyó mentalmente. Tras perder 2-0 en un pésimo partido en Milán, el Barça ya había igualado la eliminatoria a los 40 minutos de la primera parte con un doblete del propio jugador argentino. Luego en el segundo tiempo, Villa hizo el 3-0 y el club azulgrana sentenció en el tiempo añadido con una nueva diana de Jordi Alba. Por tanto, así lo ha contado Alessandro Nesta que se sintió hundido ante Leo Messi. Un Messi del que su pareja Antonella ha sacado su versión más tierna y cariñosa en el ámbito familiar. Este domingo 20 de junio se celebró en Argentina el Día del Padre, una fecha muy especial en la que Antonella Rocuzzo ha felicitado a su pareja Leo Messi con un vídeo cargado de ternura. Desde la década de los 60, en el país del mate y el tango se celebra esta señalada fecha, el tercer domingo de junio, por lo que Antonella no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar al delantero del Barcelona. A través de varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, ha compartido unos vídeos cargados de ternura en el que un cariñoso Messi aparece jugando con sus hijos Mateo y Siro en la cama. Feliz Día del Padre Amor, te amamos y extrañamos muchísimo. Puede leerse en la publicación de Antonella que ha mostrado un lado desconocido del capitán de la selección argentina que está concentrado en Brasil disputando la Copa América. Y es que podéis aquí ver tres de las imágenes que ha subido Antonella Rocuzzo a las redes sociales. Vamos ahora chicos a hablar de lo que ha dicho el presidente de la Liga sobre el Barcelona y sus pérdidas a nivel económico. Y es que Javier Teo has estado explicando el informe económico y financiero de la Liga 2020 y ha contado cuál es el club que tiene la mayor pérdida. En este caso el Barça, Joan Laporta ya dijo que se ha encontrado una situación peor que la que se suponía, pero que su equipo de trabajo tiene un plan para salir a flote, el cual están ejecutando poco a poco. Reducir los problemas financieros pasa por bajar la masa salarial. Dijo lo siguiente, de los 733 millones de euros, el Barça tiene la mitad, casi todo por culpa del coronavirus, pero a lo mejor hay otros clubes que han hecho mejor su trabajo de contención de la pandemia, aseguró Tebas. El presidente de la Patronal se refirió al Real Madrid como un club que ha hecho un gran esfuerzo para que sus pérdidas estén muy lejos de las del Barcelona. Agregó lo siguiente, la gestión del Barça va por buen camino, los actuales gestores por su experiencia saben que la norma no se cambia y están haciendo grandes esfuerzos para rebajar la masa salarial. No vamos a hacer una norma para Haaland o para Messi, dijo Tebas en unas palabras recogidas por marca. Sobre el Real Madrid de nuevo, Tebas hizo hincapié en que ha hecho una gestión impecable de la pandemia y cree que ha sido el mejor de Europa. El presidente acabó diciendo que la cifra de negocio en el mercado de fichajes será muy inferior a la del pasado verano y que siguen trabajando en poder llevar público a los estadios. Por tanto, así de claro lo ha dicho Javier Tebas. Vamos ahora a hablar chicos de la vuelta del público al Camp Nou. Una de las prioridades de la junta directiva del FC Barcelona es que los fanáticos regresen al Camp Nou para el comienzo de la temporada 21-22. El general del Camp Nou, al menos al 50% de su aforo, tiene dos motivos. Los ingresos extras que el club necesita urgentemente y que los seguidores Blaugrana se conviertan nuevamente en el jugador número 12 del equipo en casa. Sobre todo después de las grandes decepciones que vivió el Barça en su estadio durante la pasada temporada con pinchazos inexplicables en la liga. Así pues, Joan Laporta ha confirmado durante la Asamblea General de Compromisarios celebrada este domingo en el Camp Nou que el club trabaja para comenzar el curso 21-22 con público en el estadio a la espera de la decisión final de la liga con respecto al regreso parcial de los fanáticos a los recintos deportivos. El máximo mandatario explicó que esperan contar con el 50% del aforo, lo que serían unos 45.000 culés en las gradas para el comienzo de la competición nacional, pautado para el fin de semana del 14 y 15 de agosto. En concreto, Laporta explicó a los socios lo siguiente, tenemos ya unos informes y estamos trabajando con el Proficat para poder lograr un quórum de que al menos el 50% del aforo pueda empezar a venir a ver los partidos desde el primer día. Laporta aseguró ante la pregunta de uno de los socios en el tramo final de la Asamblea Blaugrana, el presidente Kulé dio más detalles sobre las intenciones del club para el regreso de los Blaugrana a casa y apuntó que se está trabajando para realizar un sorteo entre los socios para establecer el orden de rotaciones y a partir de allí determinar las personas que acudirán y apoyarán al primer equipo en cada partido, consciente de que a veces tocarán partidos mejores o peores, pero es lo más justo, así lo dijo Laporta. El estadio azugrana lleva más de un año en silencio, sin los cánticos y apoyo incondicional de los seguidores desde las gradas. Antes de la explosión de la pandemia en el continente europeo, el Barça Real Sociedad se celebró en el Camp Nou el 7 de marzo de 2020, 77.035 espectadores estuvieron en el Camp Nou. En aquel partido, Leo Messi marcó desde el punto de penalti el único tanto del enfrentamiento que permitió a las Blaugrana, dirigidos por Quique Setién, marcharse al confinamiento como líderes en solitario de la Liga Santander por delante en ese momento del Real Madrid. Sí, por tanto chicos, estas son las previsiones que maneja la Junta de Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!